Las autoridades japonesas contemplan exigir a los potenciales espectadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 una PCR negativa de COVID-19 para acceder a los estadios. Los organizadores de los Juegos de este verano en la capital japonesa siguen debatiendo sobre la presencia de público local en el evento y prevén tomar una decisión al respecto en junio. El resultado de la prueba, que tendrá que realizarse dentro de la semana anterior a la competición a la que se asista, se presentaría en el momento de admisión a las instalaciones deportivas. Aquellos que estén vacunados no tendrían la necesidad de hacerse la prueba, pero tendrían que presentar un certificado de vacunación. Los organizadores de Tokio 2020 ya revelaron a finales de 2020 que sumarían medidas anti-COVID a sus controles rutinarios de acceso a las instalaciones de las competiciones, como la medida de la temperatura con termómetros a distancia, o el uso de pegatinas termosensibles y que se reservarían el derecho de admisión. Entre las medidas para prevenir infecciones en el interior de los estadios se contempla prohibir comer y beber, animar en voz alta o chocar los cinco y el uso de mascarilla. A menos de dos meses de la apertura de los Juegos, prevista para el 23 de julio, los organizadores ya anunciaron que no habrá público llegado desde el extranjero y siguen elaborando la versión final de sus guías para participantes, que se publicarán también en junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!